Fueron el mejor equipo, pero un maleficio los persigue. ¿Quieres saber todo sobre la maldición del superlíder? Pues quédate, yo soy Riggs, y hoy en hoste inicial lo analizaremos. El fútbol está lleno de historias macabras, y la fiesta grande del fútbol mexicano no es la excepción. De hecho, está plagada de ellas. Aunque sin duda la más popular de todas esas leyendas es la maldición del superlíder. ¿La has escuchado? Acá te voy a contar cómo comenzó y cuáles son sus víctimas favoritas. Una de las grandes críticas al fútbol mexicano radica en que es uno de los pocos torneos en el mundo donde el equipo que más puntos cosecha no se proclama campeón. Aunque esto no siempre fue así, pues hasta la temporada 70-71, en la tierra del tequila y el mezcal, también se jugaban torneos largos, tal cual como sucede en Europa en la actualidad. No obstante, en el afán de perseguir el espectáculo y de llenarse los bolsillos con billetes verdes, se decidió que la fase regular solo serviría para acomodar a los equipos en la liguilla. Una idea que gustó tanto y que fue tan bien recibida por la afición, que en 1996 terminó generando dos torneos al año. Lo que hoy conocemos como apertura y clausura, lo cual irremediablemente trajo consigo la maldición del superlíder. Y es que pareciera que ser el mejor equipo del certamen es más un castigo que un premio, pues aquel que disfrute de la cima solo recibe la posibilidad de ser local en los partidos de vuelta de la fiesta grande y el criterio de desempate. Así que en pocas palabras, es muy complicado que el líder se haga con el título. De hecho, lo más común es que nos regalen algún absurdo cayendo frente a rivales teóricamente inferiores. Desde que se implementó ese polémico formato, se han disputado 81 torneos. Y aunque sea difícil de creer, 59 líderes se han despedido con las manos vacías. Un dato bastante perturbador, pero las cosas no quedan ahí, ya que existe una instancia verdaderamente letal para las víctimas de esta maldición. Y se trata del primer partido de la liguilla. Que un líder caiga apenas en cuartos de final, implica que está siendo eliminado por el peor clasificado. De ahí que sea bastante común escuchar que la Liga MX se fomenta la mediocridad. Algo difícil de debatir, tomando en cuenta que esta situación se ha repetido en 26 ocasiones. Y para que dimensionemos lo doloroso que puede llegar a ser, ahí te va un ejemplo. Durante la apertura 2004, el fútbol mexicano fue testigo de un equipo revelación en toda la extensión de la palabra. Y es que los hoy extintos tiburones rojos del Veracruz, terminaron en la cima con 35 puntos. Algo completamente inédito para ellos. Lo cual sumado a un plantel encabezado por figuras como Cuauhtémoc Blanco, Cleber Boas y el Chaco Jiménez, los convertía en favoritos. Sobre todo porque se enfrentaban a unos pumas que apenas y se habían metido como novenos. Tristemente para los escualos, el torneazo que hicieron no sirvió de nada. Pues en la ida, los del Pedregal les pegaron con un contundente 3 por 0. Y en la vuelta en el Luis Pirata Fuente, el 1 a 1 no fue suficiente para la heroica, por lo que se fueron eliminados a la primera de cambio. Además, a la postre, los universitarios de Hugo Sánchez, con la percepción de la realidad completamente alterada. Siguieron avanzando hasta coronarse como campeones, derrotando a los rayados en la gran final. Despedirse en la antesada de la definición por el título nunca es cosa fácil. Y si bien los líderes suelen llegar acá con un poquito más de confianza, 12 han sido las veces que sus puntos solo sirven de adorno. Pero algo a destacar es que en esta fase, hasta nos encontramos con uno de los capítulos más emotivos en la historia del fútbol mexicano. Uno de los recuerdos más dolorosos de un líder yéndose en las semifinales de la fiesta grande. Ocurrió hace ya bastantes años, en la temporada 82-83. Durante esa campaña, las Águilas del América comandaron el torneo prácticamente de inicio a fin. Todo gracias a nombres que hoy en día son leyendas de la institución, como Alfredo Tena, el ruso Breilovski, o hasta Cristóbal Ortega. Y nada más para que te des un quemón. Déjame decirte que cosecharon 61 puntos en 38 jornadas, 14 más que el Atlante, quien fue su perseguidor más cercano. Una diferencia que sin duda los hacía merecedores del título. No obstante, la maldición del liderato se hizo presente y puso en su camino a las chivas rayadas del Guadalajara, lo cual trajo dos partidos que son recordados hasta nuestros días como de los mejores clásicos de la historia. En el partido de ida, las Águilas pegaron 2 a 1 en el Jalisco y ya se sentían campeones. Pero en la vuelta, el rebaño sagrado logró la remontada con tres goles que silenciaron un estadio azteca al que ya no le cabía ni un alma. Además, como si eso no fuera suficiente, la serie finalizó con una batalla campal en la que no faltaron los madrazos y hasta tuvo que intervenir la policía. Hasta el momento hemos visto cómo la maldición del superlíder impide que los mejores equipos tengan la posibilidad de pelear por el título. Pero, ¿qué hay de la final? Pues déjame contarte que justo esa es la segunda etapa que más veces ha visto cómo se desploman los que ocupan la primera posición y los obliga a conformarse con el subcampeonato. Desde los años 70, 17 han sido los líderes que terminan formándose por su medalla de plata. O lo hacían porque ya no le entregan gracias a los tigres. Y hablando de ellos, uno de los grandes antecedentes los involucra. Esto sucedió en el Apertura 2015, semestre que fue dominado por los Pumas, algo la neta pocas veces visto. Pero es que en ese entonces, aunque los de la UNAM no tenían precisamente el mejor plantel, sí disfrutaban de un Ismael Sosa en su prime y hasta de un Lalo Herrera en modo goleador. Así que con 35 puntos en la bolsa, pareciera estar muy cerca de bordarse una nueva estrella. Sobre todo porque en semifinales ya se habían encargado de eliminar a las águilas del América. Lamentablemente, en la final aparecieron otros universitarios, los de la Autónoma de Nuevo León, quienes despropinaron un terrible 3 por 0 en la definición de ida. Con ese marcador, parecía que no había vuelta atrás. No obstante, durante la vuelta en CEU, nos regalaron una de las mejores finales de los últimos tiempos. Los Pumas lograron el empate global. En tiempos extras, casi lo pierden, pero llegaron hasta los penales, donde la maldición pasó factura y con dos cobros fallados, los Tigres fueron campeones, dando inicio a la era de André Pierre Guignac. En resumen, durante 81 torneos, 26 veces el líder se ha quedado en cuartos, 12 solo les ha alcanzado para las semis y en otras 17 fueron subcampeones. Pero antes de que entres en pánico, sobre todo si tu equipo clasificó como líder, es mi deber decirte que algunos valientes han logrado plantarle cara a esta maldición y algunos hasta lo han hecho en más de una ocasión. Si bien es cierto que las matemáticas invitan al pesimismo, desde que se instauró la liguilla en el fútbol mexicano, 21 equipos han sido líderes y 10 de ellos han logrado ratificar su supremacía en diferentes ocasiones. Por ejemplo, los cuadros que más veces han roto la maldición son Cruz Azul y América con 5 hazañas cada uno y después vienen cuadros como Toluca con 3 o Pumas y Pachuca con 2. No obstante, la máquina celeste es a mi parecer el cuadro que se ha impuesto con más estilo. Y es que vale la pena recordar el clausura 2021 donde mataron 2 pájaros de un tiro. En ese torneo los cementeros de Juan Reynoso se metieron a la fiesta grande con 41 puntos. En la liguilla dejaron en el camino a los diablos rojos y a los tuzos para cerrar frente a Santos. Un rival que en el pasado ya les había arrebatado la posibilidad de ser campeones. No obstante, esta vez el fútbol tenía unos planes distintos. Durante la ida los de la Noria pegaron con gol de Luis Romo y en la vuelta sus fantasmas comenzaron a merodear pues al 36 los guerreros empataron el encuentro. Afortunadamente al 51 el cabecita firmó el tanto que rompió la maldición del superlíder y que acabó a su vez con esa amarga espera de 23 años sin un título de liga. Pero bueno titulares esto es todo sobre la maldición del superlíder en la liga MX. Yo creo que sin duda este es otro de esos ingredientes que le da sabor a la fiesta grande. Aunque es evidente que el formato debería premiar al equipo que lo hizo mejor durante todo el semestre y no solo en un par de partidos. ¿Tú qué piensas? ¿Quién será el próximo equipo en romperla? Déjalo en los comentarios los voy a estar leyendo. Ya sabes que me interesa mucho saber tu opinión. Muchas gracias por ver el video. Ya sabes que no te puedes ir sin antes dejar tu like suscribirte y prender la campanita. Dicen que si no lo haces la maldición caerá sobre ti y nunca volverás a ver campeón a tu equipo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales porque acá estamos para contarte lo mejor del deporte más hermoso del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!